En la historia del UFC son pocos los luchadores que pueden sobrepasar grandes pagos por sus combates dentro del octágono, así que en esta ocasión les presentaré un top sobre los 5 artistas marciales mejor pagados en la historia del UFC, sin más preámbulo empecemos. En el puesto número 5 tenemos a la gran leyenda del deporte y excampeón de peso welter y peso mediano del UFC, George St. Pierre, quien obtuvo la suma de $2.580.000 en el UFC 217, donde se enfrentó a Michael Bisping por el título de peso mediano, obteniendo la victoria en el tercer asalto mediante su misión. En el puesto número 4 se encuentra el excampeón de peso pluma y de peso ligero del UFC, Conor McGregor, quien recibió la suma de $3.000.000 en el UFC 229, donde enfrentaba a Javiv Nurmagomedov por el título de peso ligero. En este combate, el irlandés fue sometido en el cuarto round. En el puesto número 3 está la excampeona de peso gallo del UFC, Ronda Rousey, quien obtuvo la suma de $3.000.000 en el UFC 207, cuando enfrentó a Amanda Nunes por el título de peso gallo femenino. Lamentablemente para Rousey, sufrió una derrota a los 48 segundos del primer round por knockout técnico, siendo este su último combate en el UFC. En el puesto número 2 tenemos nuevamente a Conor McGregor, quien también recibió la gran suma de $3.000.000 en esta ocasión enfrentaba a Nate Diaz en el UFC 202, este combate tuvo la distinción de pelea de la noche y quien triunfó fue McGregor por decisión dividida. Y en el puesto número 1 se encuentra el actual campeón de peso ligero del UFC, Javiv Nurmagomedov. El ruso, además de aumentar su invicto a 28 peleas y unificar el cinturón de peso ligero de la organización, obtuvo un histórico salario en el UFC, obteniendo la grandiosa suma de $6.090.000 en el UFC 242, cuando enfrentó a Dustin Poirier y lo venció mediante un mataleón en el tercer asalto. Deja en los comentarios que te parecieron los salarios de los luchadores mejor pagados en la historia del UFC. Hasta acá este vídeo y nos encontraremos en una próxima entrega.